Este es nuestro maravilloso hotel. ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Es muy hermoso. Sí lo es. Es un lugar muy hermoso y lo elegí a propósito, Gumus. Pero te mostraré aún más bellezas. Cappadocia es como el paraíso, Gumus. Vamos. Es precioso. Mira, todas las habitaciones dan al jardín. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿La señorita Gull llegó? Está un poco ocupada, pero seguramente la verás pronto. Bien. ¿Y qué falta por hacer? Nada. Ya está todo listo para el evento en gym. Genial. Gumus, vamos a nuestras habitaciones y descansamos. ¿Qué crees? Que sería fantástico. Entremos. Les daré las llaves. Por aquí. Habitación 303, tercer piso. Que la disfrutes. El botón hasta ayudará con las maletas. Lo agradezco. Querida, ¿nos encontramos aquí dentro de una hora? Claro, nos vemos luego. Nos vemos. Y estas son las tuyas, habitación 305. ¿Y está cerca de la de Gumus? Sí, es la habitación contigua, la de ella. Que tenga un buen día.